Ay, ay, andante con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad, espero que te sirvan sus consejos Porque a mi casa no vas más, de mis amigos te olvidás, y simplificalo A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidás, y olvídate de Tito y de los caminos al río